Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del próximo partido de Liga del Barcelona que tiene contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Seguramente uno de los partidos más importantes en lo que llevamos de temporada, que nos puede dar la Liga, o por el contrario, servírsela en bandeja a Real Madrid, por culpa de un entrenador que, como sabemos, salió a experimentar en un partido tan importante como el que hemos tenido contra el Granada en el Camp Nou, poniendo jugadores prácticamente retirados como Sergi Roberto o Umtiti. Y el resultado, por desgracia, fue perder unos tres puntos que nos pueden dar la Liga. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy próxima al Barcelona acaba de informar que Joan Laporta ya tiene prácticamente fichado a uno de los mejores entrenadores del mundo, por no decir el mejor. Se trata de nada más y nada menos que del todavía entrenador del Bayern, el alemán Hans Flick. La misma fuente afirma que Flick firmaría por las próximas tres temporadas con opción a otra. Y la misma fuente va a más. Asegura que Hans Flick no vendría solo, sino va a venir acompañado de Xavi Hernández como secretario técnico del FC Barcelona. Me parece una noticia brutal. Sabiendo que Hans Flick va a venir al Barcelona acompañado por grandísimos fichajes como el de Neymar, Haaland, Agüero y otros cracks más. Y yo estoy seguro que con esos cracks más Hans Flick en el banquillo, el Barcelona va a poder ganar, sin lugar a dudas, otro triplete. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.